Para nosotros sabemos que es otro partido, tenemos que otra vez volver a la liga y otra vez a lo que estamos haciendo bien. Vamos a tener de todas formas un rival que nos va a poner de todas formas complicado y nosotros la única cosa es estar preparados para hacer otra vez un buen partido. Quiero a Cristiano bien a lo largo de la temporada y teniendo 20 partidos en 70 días, yo quiero a Cristiano y de vez en cuando él tiene que también descansar. Yo lo veo así, él lo vea también así y no hay ningún problema. Cristiano puede jugar en cualquier sitio, luego es verdad que últimamente ha jugado de 9 más que antes, pero él puede jugar tranquilamente también en su posición de toda la vida que ha tenido. Y nosotros vamos cambiando. Es un líder dentro del campo y fuera porque, por ejemplo, antes de los partidos viene siempre a saludar después del partido también, pero antes del partido está aquí, está dentro del vestuario y siempre dice una palabra a cada uno de los jugadores. Entonces, está completamente metido también cuando no juega. Yo sé vuestra preocupación, que me preguntáis siempre por James, pero para mí, y que James es importante, yo creo que para mí son todos importantes. Es el grupo, es el equipo, la energía que tenemos todos, que cada uno cuando salga al campo va a ser mejor y son muy buenos. Y hay que mantener eso. Faltan muchos partidos y esto es muy largo. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, seguir pensando que la cosa, si la hacemos bien, podemos conseguirla. Bueno, contento por los cuatro ya, que significa que siempre los jugadores lo han hecho bien. Sufrir dentro. Luego, aparentemente no se ve, porque bueno, todavía tengo 44 años, no es mucho todavía. Y acabo de empezar. Pero a lo largo de eso, yo creo que va a ser más complicado. Pero es un año que, bueno, con lo de Castilla, pero un año con el primer equipo, yo creo que todavía puedo aguantar. Para mí es, el Madrid es el máximo, no hay más. Entonces, seguir en este club, después de jugar, después de estar de segundo con Carlo Ancelotti, ahora de estar primero, disfruto todos los días. Y lo que tengo que hacer es seguir, aprovechar de todos los días, porque esto un día se va a acabar. Esto pasa rápido, ¿sabes? Yo ya 44, ya son 10 años que lo dejé y para ellos va a ser lo mismo. Entonces, veo disfrutar a todos los jugadores y esto me encanta.